Si tu boquita se chocara con la mía, ¿qué hombre más feliz me harías? Si tú supieras lo que siento por dentro cuando te veo pasar Entenderías por qué te tengo siempre dentro de mi pensamiento Comprenderías que son buenos sentimientos los que a ti te quiero dar Paso la noche pensando en la forma de estar cerca de ti Y decirle todo lo que a mi alma con tu sonrisa inspiras Eres el centro de mil cosas bellas y me haces suspirar Cuando veo la apertura en los estrellos que tiene tu mirar Es que mi pobre corazón se vuelve loco en sus latidos por ti Quiere estrellar, quiere vivir todo lo que le hace sentir cariño Es que mi pobre corazón te pide al grito que tú escuche mi voz Quiere llegar contigo al fin y con la bendición de Dios Si tu boquita se chocara con la mía, ¿qué hombre más feliz me harías? Si tú supieras lo que siento por dentro cuando te veo pasar Entenderías por qué te tengo siempre dentro de mi pensamiento Comprenderías que son buenos sentimientos los que a ti te quiero dar Paso la noche pensando en la forma de estar cerca de ti Y decirle todo lo que a mi alma con tu sonrisa inspiras Eres el centro de mil cosas bellas y me haces suspirar Cuando veo la apertura en los estrellos que tiene tu mirar Es que mi pobre corazón se vuelve loco en sus latidos por ti Quiere estrellar, quiere vivir todo lo que le hace sentir cariño Es que mi pobre corazón te pide al grito que tú escuche mi voz Quiere llegar contigo al fin y con la bendición de Dios Juntitos Es que mi pobre corazón se vuelve loco en sus latidos por ti Quiere estrellar, quiere vivir todo lo que le hace sentir cariño Es que mi pobre corazón te pide al grito que tú escuche mi voz Quiere llegar contigo al fin y con la bendición de Dios Juntitos Es que mi pobre corazón se vuelve loco en sus latidos por ti Quiere estrellar, quiere vivir todo lo que le hace sentir cariño Quiere estrellar, quiere vivir todo lo que le hace sentir cariño